Esta mañana Andrés Yunglo ya ha dado seguimiento a los hechos tras la balacera que se produjo ayer en la cárcel de máxima seguridad en donde murió asesinado uno de los delincuentes más buscados. Aquí su informe. Esta tarde está previsto que se realice la audiencia de formulación de cargos en contra del presunto autor de los disparos que ayer terminaron con la vida de José Luis Arroyo Quiñones, alias el Negro Quiñones, quien estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Desde el 21 de septiembre del 2011 justamente, acusado de varios asesinatos y robos ablindados. Por ello justamente integraba la lista de los más buscados por la policía en el país. Se lo acusa a Jorge Santamaría Marín, alias el colombiano, quien le habría propinado 11 disparos al Negro Quiñones. El cuerpo de la víctima aún permanece hasta estos momentos en la morgue de la policía. No se sabe todavía cómo es. Yo vivo aquí pero ellos vinieron recién, yo no sabía nada. Amigos que han venido para llevárselo a Darles Cristianos. Claro. No hay que hacer lo que para llevárselo a Manaví. A la audiencia también comparecerán varios guías de la cárcel y otros reclusos en que presenciaron este hecho. Y que ponen al descubierto las deficientes normas de seguridad en este recinto. El crimen que se produjo ayer por la tarde dejó también un reo herido. Jorge Alberto Montoya Morán, quien guarda prisión desde el 2010 en la cárcel de máxima seguridad, acusado de asesinato. Andrés Jumblut, Ecuavisa.